Hoy me aleje un poco más De ser y sentir como era Discutir por vivir o decir lo que pienso Trato de evitar Encontré un montón de sentidos perdidos El olor a volver a mi casa Escuchar un montón de palabras y gritos Cualquier cosa que pase acá me va a importar En el medio quedo sin dueño Pero sigo girando para entender Hay que evitar caer otra vez en lo mismo Para volver a sentir que sentimos mucho más Que lo poco que hay Si fuera tan fácil me saldría más Si fuera tan simple me acostumbraría Pero me quedo siempre en lo mismo Esperando ese momento para mí Si me duermo rápido es tranquilidad Una llave a donde van mis sentimientos Si te estiro los brazos es por la necesidad De otro abrazo y otro encuentro Que aturdido por demás Se me escapa despacito Todo lo que siembro Mejor ahora no pienso más Por tiempo necesito tranquilidad Para tratar de resolver mis pensamientos Porque no sé cómo olvidar Cómo era estar normal en mi soledad Cómo era ese gran amigo que se olvidó De lo dos De lo dos De lo dos Si fuera tan fácil me saldría más Si fuera tan simple me acostumbraría Pero me quedo siempre en lo mismo Esperando ese momento para mí Gracias por ver el video